¡Mercuro, Mercuro, Mercuro! ¡Mercuro, Mercuro, Mercuro! Sabrones, acá adentro, por favor, ustedes son parte de esta. Acá adentro, aquí tiene que tener el sello del Mercurio, cabrón. Gracias a todos. Este mariachi Este mariachi Se los manda a las fans Pero no chinguen si lo pagaron Oye, si no ahorita me lo cobran A por ahora no te lo compren Monterrey, gracias Gracias por ser lo que son Por lo que han sido Y por lo que van a ser en nuestras vidas Gracias ¡Vámonos! 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 Las vamos a extrañar mucho del rap ¡Ah, espera! ¡Ya espera! No, pues sí, espera que nos suban todos Y chupemos aquí arriba, ¿no? Yo sé bien que estoy a fuera Pero el día de hoy me da Sé que nada me da Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es por él Y no tengo trono ni reina Si no hay quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era poder olvidar Y después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar ¡Echale! ¡Echale! ¡Yúpele! Dinero y sin dinero ¡Echale, Concho! Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es por él No tengo trono ni reina Nadie quiere que me emprengase Que no hay que ver Pero sigo siendo el rey Echale, Igual, Contra, Contra Mis Quienes, el Rey Nos rodean de rayquivores Que se mueran de miedo Cuadres Seguridad Sufío Seguridad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!